Bienvenidos de nuevo compañeros y antes de comenzar con lo que ya vieron va a ser el video de que voy a hablar por el titulo Me siguen pidiendo que hable de ciertos temas relacionados con el dopaje, hoy es un video de esto o del otro Lo vuelvo a repetir, de momento no voy a tocar esos temas para nada En Youtube, en Facebook, en Instagram, no los voy a mencionar ni en las respuestas ni en los comentarios de Youtube En ningún lado de estos va a estar Va a ser duradero Youtube para terminar retractándose sus reglas idiotas Pero no voy a tocar estos temas ya en Youtube, no me pregunten ahí nada Tienen curiosidad, una pregunta en Twitter, en Twitter les contesto con mucho gusto Quieren seguir escuchando lo que yo digo, el poco conocimiento que sea y lo transmito en Patreon Repito, en Youtube no voy a tocar hasta que Youtube levante estas reglas No vuelvo a tocar los temas del dopaje A muchos no les pareció, ni modo, vayan a saber lo que en los que hablan de ello todavía Ni modo Las agujetas El dolor muscular de aparición tardía Por sus siglas en inglés, DOMS D-O-M-S Yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? Es este dolor muscular de fatiga Tienes el músculo así como que muy sensible Debilidad, te duele caminar Bueno, si esta pierna te duele caminar O sea, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay dos razones que han estudiado Que es la acumulación de ácido láctico y una reacción inflamatoria del músculo Que el ácido láctico, en una forma muy sencilla de decirlo, es desecho del músculo Se forman cristales y obviamente te duele, ¿no? Y pues lo que viene siendo la acción inflamatoria es los microdesgarros que hacen que te duelan ¿Por qué se causa esto? Ha habido varias teorías, ¿no? Que si el metabolismo, que si esto, que lo otro Pero la más aceptada es la tensión mecánica A lo cual vamos a tocar el tema de por qué este video Que muchos me preguntan Oye, si yo ya no siento este dolor de agujetas ¿Ocupo cambiar mi entrenamiento? ¿Ya no me está sirviendo? ¿No estoy haciendo las ganancias que debía? O sea, volviendo al por qué pasa La tensión mecánica Nos referimos a la parte excéntrica del movimiento Para los idiotas de Wikipedia que de ahí aprenden La parte negativa del movimiento, ¿no? La parte que vas a favor de la gravedad Donde más vamos a encontrar el tiempo bajo tensión Que obviamente sí podemos aumentar el tiempo bajo tensión Con el número de pesos, repeticiones De meter unos otros temas Depende si te va a servir o no Las agujetas Y si es un indicador de que te sirve tu entrenamiento No Estás buscando hipertrofia No buscas hipertrofia Buscas fuerza Ok Vamos a poner de ejemplo un curl de bíceps Puedes agarrar mucho peso Por decir, ¿no? Las mancuernas de 60 Si haces un curl de bíceps Pero lo haces rápido Que no hay en sí tensión mecánica Que no estás dando énfasis en la parte excéntrica No vas a andar casi adolorido al día siguiente Ni al tercer día A las 72 horas, ¿no? O sea, lo que normalmente te van a aparecer las agujetas ¿Por qué? Porque no estás dando tensión mecánica No estás haciendo en sí esos micro desgarros No estás acumulando el ácido láctico No estás lastimando el músculo De tal forma que se tenga que reparar Obviamente sí hay cierto daño Pero no es la misma forma Que lo que viene siendo Trabajar la hipertrofia Porque como ya saben, la hipertrofia Son micro desgarros Que se repara el músculo Más grande, más fuerte Ok, ¿no? Cuando trabajas fuerza Más que nada estás trabajando Tu sistema nervioso central Más que en sí el músculo en sí Pero como les digo Yo creo que va a ser eso más un tema Para otro video, ¿no? Cómo se afecta en sí Biomecánicamente y neurológicamente La fuerza, la hipertrofia Y otras cosas aparte, ¿no? Si tu objetivo es la hipertrofia Sí Las agujetas son un indicador De que te está sirviendo Tu entrenamiento Claro está También hay que entender La hipertrofia Más que nada se va a dar En la tensión mecánica En la parte excéntrica Como ya les decía ¿Por qué? Porque es cuando más desgarres En el músculo Bueno, micro desgarros Va a haber en el músculo Cuando estás obligando De verdad al músculo Dándole una razón Y lo estoy tocando Muy por encimita, ¿eh? Les vas a dar una razón Al músculo Para que se tenga que reparar Más grande Más fuerte Más que nada más grande Si ya no estás sintiendo Estos dolores Ya haces tu rutina Y oye Como que ya Hago bíceps Y al día siguiente Estoy perfectamente bien Puedo volver a hacer bíceps Pues sí Es un indicador De que tu cuerpo Ya se acostumbró A ese tipo de entrenamiento Y hacia el peso Al volumen Inclusive a los ejercicios Simplemente con cambiar Un poquito más abierto El agarre Para el bíceps Cambiar la promo de supino O sea, ligeras cositas Cambios Se le va a dar otro enfoque A lo que viene siendo Pues tu entrenamiento Ahora bien No te estoy diciendo Que cada semana Cambies tus ejercicios Porque es algo un poquito tonto Tienes que, pues No es meternos a la metodología Del entrenamiento Pero en sí Tienes que durar De cuatro a seis semanas Con una rutina Porque muchas personas Yo conozco Que van al gimnasio Sin idea de qué van a hacer Un día hacen una cosa A la siguiente semana Hacen otra O sea, le están cambiando No le dan No están agarrando La ventaja De lo que viene siendo El entrenamiento Del ejercicio Para de verdad Crear ese daño muscular Para poder repararlo así O sea, están exagerando Lo que es la teoría De confundir al músculo ¿No? Un día hacen una cosa De bíceps El otro día hacen otra O sea, no Porque ni siquiera Estás dando al músculo Tiempo De que en verdad Se daño O sea, lo estás simplemente Estúpidamente De forma de decirlo Confundiendo O sea, lo estás haciendo Lo loco Y créeme No te va a servir Y miren Que hay preparadores Que utilizan estos métodos Que bueno Los resultados Se ven por sí solos ¿Verdad? Tienes que estar Cambiando tu rutina Cada De cuatro A seis semanas O sea Es sí o sí Porque como les digo Ese es el tiempo Perfecto Para en sí Hipertrofia Porque si nos vamos A fuerza Y eso pueden ser Tiempos un poquito diferentes Es meternos a los macrociclos Mesociclos Microciclos Cosas aparte ¿No? Metodología de entrenamiento Que a muchos de ustedes Les interesa Pero no me quiero decir Tanto el tema Pero bueno Volviendo a la pregunta principal Sí compañeros Si ustedes ya no están sintiendo Bueno Ese dolor muscular Ya no están sintiendo Que su rutina es efectiva Pues hay que cambiarla Y como les digo La teoría principal ¿No? De la carga progresiva Se pueden manejar ya Los tonelajes totales Simplemente Aumentando una repetición más Dos repeticiones más Una serie más Vas a crear una carga extra Y con eso Vas a volver a sentir eso Pero ya es dependiendo De qué forma Se agarre tu metodología Tu periodización Etcétera Etcétera ¿No? Pero resumiendo Sí Si no estás sintiendo ya Estas agujetas Y tu meta es hipertrofia Ojo Tu meta es hipertrofia No potencia No fuerza No cosas que golpean Más tu sistema nervioso central Es hora de cambiar tu rutina Como te digo De 4 a 6 semanas Y ya es hora de cambiar Ya es hora de meter Otro tipo de entrenamiento Si te está sirviendo Esa metodología Sea frecuencia 2 Sea push press Sea full body Sea lo que sea Simplemente cambia la frecuencia Cambia el orden De los ejercicios Cosas de ese estilo Que cambien A tu cuerpo Que ya se acostumbró Y bueno Pues ya voy a dejar aquí Este video un poquito cortito Espero haya resuelto La duda Que me la han preguntado mucho Oye las agujetas Que si no me sirve Pues ahí está un poquito Ya ejemplificada De una manera Muy por encimita De lo que es Porque ya saben Que no me gusta Meterme tanto A lo que viene siendo La ciencia exacta Bueno no tanto La ciencia exacta Sino la forma De decir así Con todas las palabras Porque se me hace aburrido Me da hueva No quiero enfadar a la gente Y para eso Pues simplemente Métete internet a leer Pero ya voy a dejar Aquí este video Ya saben Mis redes sociales Mi mail Abajito en la descripción De este Y nos seguimos viendo En el próximo